¿Te fascinan los animales que vagaban por nuestra tierra hace mucho tiempo? Hace millones de años existían algunas de las criaturas más grandes y aterradoras que hemos conocido. Algunos de estos animales también eran extremadamente peligrosos, desde el imponente T-Rex hasta el colosal Megalodon. 20 animales peligrosos que se han extinguido. 20. El Megalodon era una impresionante especie de tiburón que apareció por primera vez en la Tierra hace unos 18 millones de años y se extinguió hace unos 2.6 millones de años. Con una longitud de casi 18 metros, este tiburón era un depredador dominante y tenía pocos enemigos naturales. El Megalodon estaba estrechamente relacionado con el tiburón blanco moderno y cazaba principalmente grandes criaturas marinas como ballenas, delfines y tortugas marinas. Los dientes fósiles del Megalodon se encuentran regularmente y son fácilmente reconocibles debido a su forma y tamaño únicos. Algunos dientes son bastante grandes y los científicos especulan que el tiburón pudo haber sobrevivido hasta 12.000 años cuando los humanos aparecieron por primera vez en la Tierra. Aunque los científicos se están de acuerdo en que el Megalodon está extinto, todavía hay personas que creen que este enorme tiburón todavía existe. Numerosos videos de YouTube afirman tener evidencia del Megalodon, pero estas afirmaciones nunca han sido probadas científicamente. Por lo tanto, es muy poco probable que este tiburón todavía exista, ya que no se ha encontrado evidencia reciente que lo respalde. Además, la presencia de un tiburón de este tamaño en el momento actual ciertamente se habría notado. Número 19 El Platyvelodon, un mamífero prehistórico estrechamente relacionado con los elefantes actuales, vagó en grandes manadas hace entre 23 a 4 millones de años en África, Europa, Asia y América del Norte. Era un enorme elefante herbívoro conocido por sus peculiares dientes inferiores en forma de pala. El Platyvelodon vivía en las zonas pantanosas de las sabanas y podía alcanzar hasta 6 metros de longitud, medir 2.8 metros de altura y pesar hasta 4 toneladas y media. Buscaba comida con su tronco en lagos cercanos. Los científicos han observado patrones de desgaste en los dientes del Platyvelodon, lo que sugiere que los colmillos inferiores se utilizaron para pelar la corteza de los árboles. Aunque parece que sus colmillos fueron diseñados para un propósito diferente, el Platyvelodon usó sus dientes para pastar en la hierba, las hojas y las cortezas de los árboles. En contraste con los elefantes modernos, que tienen colmillos largos y cilíndricos, el Platyvelodon tenía colmillos más pequeños y más estirados, lo que le daba una apariencia única. Estos impresionantes animales vivieron durante las épocas del Mioceno y el Plioceno y fueron una parte importante del ecosistema prehistórico. Número 18 La Titanoboa es una de las criaturas más fascinantes y aterradoras que jamás hayan existido. Esta enorme serpiente extinta pertenecía a la familia de las serpientes gigantes y vivió hace 58 a 60 millones de años en lo que hoy es Colombia. Medían casi 13 metros de longitud y pesaban hasta 1.135 kilogramos. Los fósiles de esta serpiente gigante fueron descubiertos en 2009 en una de las minas de carbón de Cerrejón en la Guajira, Colombia. Curiosamente, el enorme tamaño de este animal probablemente se debió al clima extremadamente cálido de esa época. La dieta de la Titanoboa consistía principalmente en aves, reptiles, tortugas gigantes, peces e incluso cocodrilos. Lo que mucha gente no sabe es que los científicos creen que la Titanoboa pudo haber sido capaz de trepar a los árboles, algo inusual para las serpientes. Se encontró que los restos fósiles de una serpiente estrechamente relacionada tenía la capacidad de trepar y refugiarse en los árboles, lo que indica que la Titanoboa probablemente también era capaz de trepar en los árboles. Otro hecho interesante es que los científicos han descubierto que la Titanoboa tenía una alta demanda de oxígeno. Esto se debe a que el tamaño gigantesco de la serpiente requería una tremenda cantidad de potencia muscular para moverse. Para operar esos músculos, la Titanoboa necesitaba mucho oxígeno, por lo que el animal probablemente vivía cerca de áreas acuáticas donde la humedad era alta y había más oxígeno. Número 17 El tigre dientes de sable, también conocido como Smilodon, es uno de los depredadores más emblemáticos de la prehistoria. Sin embargo, no era un verdadero tigre, sino una especie distinta que se extinguió hace entre 2.5 millones y 12 mil millones de años. El Smilodon era un felino grande que vivía en América del Norte y del Sur, de unos 2.2 metros de altura y pesaba entre 160 a 280 kilogramos y tenía dientes enormes que podían crecer hasta 30 centímetros de largo. Era un cazador increíblemente poderoso y podía sorprender y atacar a su presa con una precisión mortal. Curiosamente, el Smilodon puede haber cazado en grupos, a diferencia de muchos otros gatos grandes que cazan solos. Este método cooperativo puede haber contribuido a la temible reputación del Smilodon. Además, comía una variedad de presas, incluyendo mastodontes, elefantes extintos, ciervos, caballos y bisontes. Lo que mucha gente no sabe es que los colmillos del Smilodon eran en realidad más frágiles que los de los gatos modernos. Esto se debió a que los colmillos eran muy largos y delgados, lo que los hacía más fáciles de romper durante la caza. A pesar de esta fragilidad, los colmillos del Smilodon seguían siendo mortales y era uno de los depredadores más temidos de su tiempo. 16. Imagínate parado en la costa de Perú hace 12 a 13 millones de años y viendo una sombra moviéndose bajo las olas. Habría sido el leviatán la ballena prehistórica más grande que jamás haya existido. Este colosal animal compartió el agua con otro depredador gigante, el aterrador tiburón megalodón. El leviatán pesaba alrededor de 50.000 kilogramos y tenía hasta 17 metros de largo. En 2008, los fósiles de este animal prehistórico fueron descubiertos por un investigador holandés del Museo de Historia Natural de Rotterdam. Se cree que el leviatán tenía fuertes músculos en la mandíbula que le permitían cazar ballenas de 7 a 10 metros. Este poderoso animal cazaba una variedad de especies y ningún animal estaba a salvo de este gobernante del océano. Aunque el leviatán está ahora extinto, su pariente vivo más cercano es el cachalote. 15. El espinosaurus fue un dinosaurio llamativo que vivió durante el periodo Cretácico-Tardío hace aproximadamente 112 a 93.5 millones de años. El dinosaurio tenía un cráneo largo y estrecho que se asemeja al de los cocodrilos modernos y tenía una vela distintiva en su espalda que probablemente ayudó a regular su temperatura corporal. El espinosaurus era capaz de cazar tanto en tierra como en el agua y los científicos han descubierto recientemente que también era un buen nadador y capaz de contener la respiración durante periodos de tiempo más largos. Si bien se cree que el espinosaurus comía principalmente pescado, existe un debate en curso sobre si también cazaba animales más pequeños en tierra. Curiosamente, muchos de los fósiles originales del espinosaurus fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, dejando a los científicos con material muy limitado para estudiar. Fue solo en los últimos años que se encontraron nuevos especímenes, lo que permitió a los científicos obtener una mejor comprensión de esta increíble criatura. Un hecho interesante es que algunos científicos sugieren que fue el dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya existido, midiendo aproximadamente 15 a 18 metros de largo y pesando hasta 20 toneladas. Esto significa que el espinosaurus era probablemente más grande que el famoso T-Rex. Número 14 El Tiranosaurus rex, también conocido como el rey de los dinosaurios, continúa fascinando a personas de todo el mundo hasta el día de hoy. ¿Pero qué hace que esta criatura prehistórica sea tan especial? En primer lugar, el T-Rex es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que jamás haya existido, con fósiles encontrados en lo que hoy es el oeste de América del Norte. Pero hay más, el T-Rex tenía patas traseras fuertes y altas que le permitían moverse notablemente rápido. Sus extremidades anteriores eran en realidad bastante poderosas, a pesar de su pequeño tamaño, y podían ayudar a agarrar a la presa mientras entregaba su mordida mortal. Además, el T-Rex tenía una excelente audición y visión y su fuerza de mordida no tenía paralelo. De hecho, los científicos estiman que el T-Rex tenía la fuerza de mordida más fuerte de cualquier animal terrestre que haya vivido. El T-Rex no solo fue uno de los más mortíferos, sino también uno de los últimos dinosaurios en vagar por la Tierra antes de que todos se extinguieran. Con docenas de descubrimientos recientes de esqueletos de T-Rex, los científicos han aprendido aún más sobre esta fascinante criatura y son capaces de reconstruir cómo se veía y cómo se comportaba. Algo interesante que no mucha gente sabe sobre el T-Rex es que algunos científicos piensan que tenía un abrigo de plumas. Este pelaje emplumado puede haber proporcionado protección contra parásitos y enfermedades. Si bien no hay evidencia directa de plumas en fósiles de T-Rex, se han encontrado plumas en otros dinosaurios terópodos estrechamente relacionados con el T-Rex. Sin embargo, se necesita mucha investigación para encontrar una respuesta definitiva. Si el T-Rex tuviera plumas, cambiaría drásticamente nuestra visión de este animal prehistórico y su lugar en la evolución de las aves. Además, los científicos han descubierto que el T-Rex compartía algunas características físicas con las aves, como huesos huecos y agilidad comparable a la de un ave moderna. Número 13 El Mosasaurus fue uno de los reptiles carnívoros más grandes y, último, extintos. La criatura vivió exclusivamente en el agua hace unos 66 millones de años. El nombre Mosasaurus se deriva del río Maas de los Países Bajos, donde se descubrieron los primeros fósiles. El Mosasaurus era un cazador formidable y se alimentaba de peces, grandes tortugas marinas, mosasaurios más pequeños e incluso aves. Tenía una mandíbula impresionante que podría abrirse lo suficiente como para consumir casi cualquier cosa que él quisiera. Lo que mucha gente no sabe es que el Mosasaurus también jugó un papel importante en la historia de la paleontología. En 1794, los fósiles del Mosasaurus fueron descubiertos en la montaña de San Pedro, en Maastricht. Estos fósiles fueron los primeros restos de un animal que no pertenecía a la fauna contemporánea. El descubrimiento del Mosasaurus fue, por lo tanto, un paso crucial en la comprensión de la evolución de la vida en la Tierra. Además, el Mosasaurus fue la inspiración para los míticos monstruos marinos que aparecen en muchas historias. En el siglo XVIII aún no se sabía que estos eran animales extintos. Por lo tanto, se creía que los monstruos habían vivido en los mares en el pasado y el Mosasaurus fue visto como evidencia de eso. Los Forus racidae, también conocidos como los pájaros del terror, eran una familia de aves no voladoras extintas que vagaban por América del Sur y la Antártida hace unos 70 millones de años. Estas aves variaban en tamaño de 6 centímetros a 3 metros y eran conocidas por su apariencia aterradora. A diferencia de otras aves, las aves del terror no tenían alas, pero tenían patas fuertes que permitían a las especies más grandes alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Eran carnívoros y usaban sus poderosas patas, que los científicos creen que estaban adaptadas para patear presas, para atrapar tanto animales más pequeños como depredadores más grandes que ellas. Aunque la causa exacta de su extinción sigue siendo desconocida, se especula que desaparecieron hace unos 2 millones de años, poco después de la llegada de los humanos. Un hecho interesante que muchas personas no conocen sobre las aves del terror es que la forma de su cráneo se puede usar para predecir qué tipos de alimentos comieron. Los científicos han descubierto que las aves del terror con picos largos y delgados probablemente comían insectos y animales pequeños, mientras que aquellos con picos cortos y poderosos probablemente cazaban presas más grandes como otras aves y mamíferos. Esta idea ha contribuido a una mejor comprensión de cómo las aves del terror se alimentaron y prosperaron en su entorno prehistórico. El Megaterium era un perezoso colosal que una vez vagó por las tierras de América del Sur y era tan grande como un elefante. Medía hasta 6 metros de largo y pesaba alrededor de 4 toneladas. A pesar de su tamaño, este perezoso gigante se alimentaba principalmente de plantas y usaba sus poderosas garras para arrancar ramas de los árboles. Pero lo que es más aún intrigante es que los científicos están debatiendo actualmente si el Megaterium podría moverse en dos patas e incluso ser carnívoro, agregando una nueva capa de misterio. Aunque se extinguió hace entre 5 a 10 mil años, el inmenso tamaño y el posible movimiento bípedo hacen del Megaterium una de las criaturas prehistóricas más fascinantes que jamás hayan existido. 10. Los tiburones siempre han sido criaturas intimidantes, pero palidecen en comparación con el Helicoprion, que nadó en los océanos de la Tierra hace 280 millones de años. Esta especie logró sobrevivir a la extinción masiva del Pérmico Triásico, un evento catastrófico que acabó con el 95% de toda la vida marina. Desafortunadamente, el Helicoprion finalmente se extinguió. Lo que hizo que esta criatura parecida a un tiburón fuera tan aterradora fue su mandíbula inferior que se parecía a una sierra circular. Los expertos creen que el Helicoprion podría crecer hasta 12 metros de largo, casi el doble del tamaño de un tiburón blanco moderno. Conocer a esta criatura mientras buceaba en el océano habría sido una pesadilla. El Helicoprion también era astuto y a menudo se escondía en bancos de peces antes de buscar a su presa con sus aterradoras mandíbulas. 9. Carbonemis era una criatura prehistórica conocida por su tamaño gigantesco y sus impresionantes habilidades de caza. Esta especie extinta de tortuga vagó por la tierra hace unos 60 a 58 millones de años en lo que hoy es el noreste de Colombia. El descubrimiento de esta especie de tortuga en una mina de carbón en Cerrejón en 2005 proporcionó información valiosa sobre las características notables de Carbonemis. El caparazón del animal tenía una asombrosa medida de 1.7 metros de largo, lo que la convierte en una de las tortugas más grandes que jamás haya existido. Es difícil imaginar animales de tan inmenso tamaño caminando por la tierra hace tanto tiempo. Pero Carbonemis era de hecho un poderoso reptil carnívoro con mandíbulas masivas lo suficientemente fuertes como para matar criaturas parecidas a cocodrilos. El nombre del género deriva de la palabra latina carbo, que significa carbón, como referencia a la mina donde se encontró la primera especie. Curiosamente, la Carbonemis no fue el único reptil gigante que existió en el mismo tiempo y también lugar. Compartía su entorno con la colosal Titanoboa. La idea de que estos dos enormes depredadores vivían en el mismo entorno es bastante aterradora. ¿No lo crees? Número 8 Jaeckelopterus es un escorpión marino gigante y no es algo que quieras encontrar mientras buceas en el mar. Hace unos 390 millones de años, Jaeckelopterus tenía fuertes mecanismos de defensa, incluyendo picos, carras y armaduras para protegerse de los depredadores. Afortunadamente, esta especie se ha extinguido durante mucho tiempo. Basándose en una garra encontrada de 46 centímetros, los científicos estiman que el escorpión podría alcanzar una longitud de aproximadamente 2.6 metros, lo que lo convierte en el artrópodo más grande jamás descubierto. Con ojos compuestos que sugieren una alta agudeza visual, Jaeckelopterus fue un depredador superior activo y poderoso de su tiempo. Algunas teorías incluso sugieren que podría haber disfrutado de la carne humana. A pesar de esta aterradora posibilidad, el escorpión marino se alimentaba principalmente de peces que agarraba con sus afiladas garras y dientes. Se cree que el escorpión marino evolucionó a partir de organismos marinos más pequeños y fue capaz de alcanzar un tamaño tan enorme debido a la falta de competencia de otros peces y también de vertebrados. 7. El Cuexalcoatlus es un pterosaurio que gobernó los cielos con su enorme tamaño, convirtiéndola en la criatura voladora más grande que jamás haya vivido en la Tierra. Esta criatura alada vivió hace unos 72 a 66 millones de años en América del Norte durante el periodo Cretácico-Tardío. Con una altura de 11 metros, habría superado fácilmente muchos edificios modernos. A pesar de su enorme tamaño, el Cuexalcoatlus podría despegar y volar con un solo golpe poderoso de sus alas gracias a su cuerpo fuertemente musculoso. Los científicos estiman que esta increíble criatura podría volar durante días muy por encima de la superficie de la Tierra, con un peso de aproximadamente 200 a 250 kilogramos. Si bien es fácil imaginar al Cuexalcoatlus volando por el aire, también se cree que caminó por el suelo como una cigüeña, usando su pico para recoger presas de lagos y ríos cercanos. Con su pico afilado, este pterosaurio probablemente atrapó peces y animales pequeños, lo que lo convierte en un depredador formidable. Al igual que los dinosaurios, el Cuexalcoatlus fue aniquilado por el impacto masivo de meteoritos que ocurrió hace unos 66 millones de años. 6. Una vez vagando por los densos bosques de Asia, había una criatura que superaría incluso a los gorilas y orangutanes más grandes de la actualidad. Este fue el Gigantopithecus, la especie de primate más grande que jamás haya vivido en nuestro planeta. Desde hace 100.000 años a 9 millones de años, esta poderosa bestia vivió en las exuberantes selvas de Vietnam, India, China e Indonesia y se alimentó de semillas, frutas y hojas de bambú. Con una longitud estimada de hasta 3 metros y un peso de 500 kilogramos, el Gigantopithecus era un gigante absoluto del reino animal. Algunos han comparado su estilo de vida con el de los gorilas modernos, mientras que otros creen que se parecía más a un orangután. A pesar de su impresionante tamaño, esta colosal criatura era relativamente gentil por su naturaleza, pero extremadamente protectora cuando se sentía amenazada. Sin embargo, algunas personas especulan que Bitfoot podría ser una población sobreviviente del Gigantopithecus. ¿Qué te parece? Házmelo saber en los comentarios. 5. El Duncleosteus no era un pez ordinario, era un verdadero terror de los mares prehistóricos. Su cabeza blindada y sus poderosas mandíbulas dejan claro que este no era un animal con el que meterse. Este enorme pez depredador vivió hace unos 360 a 380 millones de años y fue un feroz cazador de otros peces, tiburones e incluso de su propia especie. Sus mandíbulas eran capaces de producir una fuerza de mordida de casi 5.000 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los mordedores más poderosos de la historia. Además de su fuerza, el Duncleosteus también era increíblemente rápido y podría abrir la boca en solo una quincuagésima de segundo, lo que le permitía succionar a su presa a la velocidad del rayo. Este enorme pez pesaba hasta 4 toneladas y tenía placas centales únicas que se tendían desde sus mandíbulas y podían cortar carne y huesos. Afortunadamente, los nadadores modernos ya no tienen que preocuparse por encontrarse con este monstruo desde las profundidades. Los cien pies pueden venir en todas las formas y tamaños, y algunos pueden ser bastante espeluznantes, pero si crees que los cien pies dan miedo, imagina vivir en una época en que Arthropleura vagaba por la Tierra. Este gigantesco cien pies vivió hace entre 345 a 295 millones de años en lo que hoy es América del Norte y Escocia. Podía crecer hasta 3 metros de largo. De hecho, Arthropleura es el invertebrado más grande que haya existido, en parte debido a los niveles más altos de oxígeno en la atmósfera en ese momento. A pesar de su enorme tamaño, los científicos creen que Arthropleura era un herbívoro que se movía rápidamente a través del suelo del bosque. Otro hecho interesante es que tenía una forma única de defenderse contra los depredadores. La evidencia fósil sugiere que tenía poros glandulares a lo largo de su cuerpo que podrían secretar una sustancia tóxica para disuadir a posibles atacantes. Además, se cree que este cien pies gigante ha sido capaz de enrollarse en una bola para protegerse, similar a como pueden hacer los insectos de píldoras y armadillos modernos. 3. La meganeura, un insecto prehistórico parecido a la libélula, vivió hace aproximadamente 300 millones de años y fue el insecto volador más grande que haya existido. Tenía un tamaño asombroso de 70 centímetros. A diferencia de las libélulas modernas que alcanzan un tamaño de 8 a 12 centímetros, la meganeura tenía una envergadura de más de 60 centímetros. Los fósiles del insecto fueron descubiertos en 1880 y 1979 y actualmente están en exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural de París, en Francia. La meganeura era un depredador que se alimentaba principalmente de pequeños anfibios, lagartos y otros insectos. El secreto detrás de su enorme tamaño era la abundancia de oxígeno en la atmósfera durante su tiempo. Hoy en día, no hay insectos vivos que se acerquen a su tamaño, pero es fascinante pensar que pudieran haber existido insectos voladores aún más grande en el pasado, aún por descubrir. 2. La camerocera fue una de las criaturas más notables que jamás haya habitado en los océanos de nuestro planeta. Este cefalópodo gigante vivió durante la era paleozoica hace entre 74 y 440 millones de años. Con su caparazón en forma de cono y numerosos tentáculos, cameroceras era un depredador poderoso e imponente. El animal se movió lentamente sobre el fondo marino, esperando pacientemente a su presa. Una vez que vio su oportunidad, usó sus tentáculos para agarrar a su presa y luego la aplastó con sus fuertes mandíbulas. Lo que hace que la camerocera sea tan fascinante es su enorme tamaño. El animal podría crecer hasta 11 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los cefalópodos más grandes de la historia. Esto es aún más impresionante cuando consideramos que vivió en una época en que el océano todavía estaba evolucionando y la mayoría de los animales marinos eran considerablemente más pequeños de lo que son hoy. Cameroceras también fue un eslabón importante en la evolución de los cefalópodos y sus fósiles son invaluables para los científicos que intentan comprender cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta con el tiempo. Deinosuchus, también conocido como el terrible cocodrilo, fue un género de enormes cocodrilos que vagaron por la Tierra hace más de 73 a 82 millones de años. Estos reptiles eran realmente aterradores, creciendo hasta 12 metros de longitud, dos o tres veces el tamaño de un cocodrilo de agua salada moderno. Sus poderosas mandíbulas y su enorme fuerza de mordida les permitieron matar incluso a las presas más grandes, incluidas las tortugas marinas y los dinosaurios. Curiosamente, su pariente más cercano, el Sarcosuchus, vivió unos 32 millones de años antes y era aproximadamente del mismo tamaño. Sin embargo, el Deinosuchus tenía una constitución más rígida, contra los depredadores. Los primeros fósiles de Deinosuchus fueron encontrados en 1940 y una reconstrucción ahora se puede ver en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. ¿Cuál de estos animales te gustaría ver devuelto a la vida? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!